Bienvenidos a este tutorial del programa ANS Virtual, un programa donde uno experimenta con sonido dibujando. Lo importante de este programa, si se quiere poder usarlo bien, es entender cómo los parámetros del dibujo se transforman en parámetros del sonido. Entonces uno le puede sacar mucho más provecho al programa. El ANS, no virtual, sino el ANS, fue un sintetizador fotoelectrónico diseñado y construido por el ingeniero ruso Yevgeny Murtzhin entre 1938 y 1958. Y se basa en el principio del teorema de Fourier, no sé cómo se pronuncia, que dice, establece que cualquier onda, y por lo tanto cualquier sonido, que es una onda, puede ser sintetizado, puede ser expresado como una sumatoria de ondas sinusoidales, que es la onda más sencilla que hay. En todo caso es fácil de crear generadores sinusoidales que permitan hacer esta reconstrucción de un sonido o resíntesis de un sonido. El instrumento original físico usaba una tableta de arcilla sobre un vidrio que con un punzón uno removía la arcilla y por donde la luz, con una luz detrás de ese vidrio, entonces donde pasaba, porque había removido la arcilla, pasaba la luz, ahí digamos que se dispara, en el punto en que se pasa la luz, se dispara un oscedor sinusoidal. De la frecuencia correspondiente de la verticalidad, o sea, en el punto, si está más arriba, es más agudo, la sinusoidal que está sonando, si está más abajo, es una sinusoidal más grave. Y en el eje horizontal es el tiempo, va pasando el tiempo. Quisiera hablar un poco de Alexander Solotov, que es el diseñador del programa, que para mí es un programador genial. Ustedes pueden descargar el ANS virtual de su página web, que es warmplace.ru, donde también se pueden descargar el programa y también se pueden descargar el tutorial, o pueden leer el tutorial en el sitio. Se puede descargar en PDF o lo pueden leer en la misma página. Y además, información muy interesante sobre el ANS, la historia del ANS y gente que ha trabajado con este sintetizador virtual. El ANS es multiplataforma y la verdad que es un programa muy sencillito que se ejecuta, no hay que instalarlo, se ejecuta desde el archivo que se descarga. Y bueno, buena suerte con el programa. Entonces, este es el ANS. Aquí está un teclado que sugiere la verticalidad desde un DO1 hasta un DO10. Ya vamos a ver los parámetros que se programan dentro del mismo sintetizador. Y aquí está corriendo el tiempo. Para poner a sonar, aquí está el play, o puede ser también con la barra espaciadora del teclado, pero en todo caso aquí está el play. No suena nada ahorita porque no hay nada dibujado. Lo importante también es que el fondo es negro. También podemos importar imágenes, eso es una mejora, si se quiere, del este ANS virtual. Se puede importar imágenes, también se pueden importar archivos de audio, WAVs. Con lo cual uno obtiene desde el WAV el dibujo para el ANS. Y uno puede manipular ese sonido con las herramientas que tiene el ANS. Pero creo que en este tutorial no entraré en ese aspecto de la importación de sonidos. Entonces, a medida pueden explorarlo y pueden jugar con eso. Entonces, bueno, aquí pueden importar PNGs o JPEGs. Yo prefiero el PNG porque es un archivo que se comprime, pero que contiene en la compresión la misma fórmula de compresión. Entonces, se pierde menos. Y tiene que ser en fondo negro. Porque todo lo que sea no negro es luz. Es luz que está pasando por la tableta de arcilla. Por lo tanto, va a generar sonidos. Un fondo blanco, por ejemplo, sería ruido blanco. Sería todo el tiempo. Porque está pasando luz en todas las frecuencias y todo el tiempo. Estas son las herramientas o los menús que tiene el ANS para trabajar con él. Aquí, en este momento, está escogido la herramienta de dibujo. Pero esta herramienta es la herramienta para hacer undo, para deshacer una acción que se haya hecho. En este momento le doy y no pasa nada porque no ha hecho nada. Pero si yo, por ejemplo, dibujo algo aquí con esta herramienta que tengo puesta, que ya les voy a explicar. Y después hago así. Es undo. Y si quiero rehacerlo, es el redo. Que si queremos escucharlo, voy a darle a la barra espaciadora. Y vamos a escuchar. Permítanme ponerme los audífonos. Porque para trabajar mejor, ya escuchando. Le doy clic aquí arriba en la barra donde están los números. Ustedes han debido escucharlo, pero lo volvieron a escuchar ahorita. Y le vuelvo a hacer undo, que también puede ser control Z. Control Y para redo. Control Y para redo. Control Z para undo. Entonces vamos a dibujar para escuchar sonido y ver un poco las herramientas de dibujo. Aquí está el menú de las herramientas de dibujo. Estas herramientas, si tú le das a las herramientas, las herramientas también contienen brochas. Cada herramienta tiene brocha, tiene un gradiente. Gradiente es que se puede oscurecer o iluminar zonas de cuando yo dibujé. Entonces esto es muy importante porque en el ANS la claridad o la oscuridad es el volumen. Entonces si yo quiero hacer un fade in y un fade out, tengo que empezar en oscuro, tener iluminación y después terminar en oscuro. Entonces voy a tener el fade in y el fade out. Si lo quiero tener el sonido que me ataque directamente y que se calle bruscamente, entonces tengo que usar un gradiente que esté dejando pasar toda la luz. El gradiente, aunque lo escojas o no lo escojas, va a estar actuando. Entonces hay que estar pendiente de qué gradiente está colocado. En este momento está colocado gradiente de todo luz. Y la brocha, las brochas, aquí tengo yo unas brochas, después de este círculo grande, todo lo que sigue son brochas que yo he creado. Entonces que no, a partir de sonidos que he importado con WAFs. Aquí estoy, aquí ustedes probablemente cuando abren herramienta por primera vez van a encontrar esto así, de esta manera. Aquí en la brocha, además me dicen una escala. Eso significa que la brocha se coloca más grande o más pequeña. Entonces si yo, y el espaciamiento también. Cuando yo hago, por ejemplo, estas herramientas originales, los tools, esto es para dibujo libre. Entonces si yo escojo esta herramienta y hago un dibujo libre, aquí alrededor del C7. Vamos a colocarlo aquí cerca del principio. Aquí se ve algo muy pálido. Que si lo escuchamos, déjame ponerme los audífonos para escuchar. Apenas se oye. Vamos a hacer una cosa acá. Vamos a seleccionar esto. Yo apenas lo veo, pero vamos a seleccionar esto aquí. Y vamos a darle un efecto ganancia. Vamos a darle un 10% de ganancia. Con una mezcla del 100%. Y aquí ya lo veo un poco más. Vamos a repetir esa ganancia. Se ve un poco más. Vamos a repetir la ganancia. Y vamos a ver si ahora sí lo escucho mejor. ¿Ok? Entonces eso es con esa herramienta. Tuve que darle ganancia. También aquí se controla el volumen. Tengo un volumen del 25%. Uno puede ajustar ese volumen como uno quiera. Hay que tener cuidado, como siempre, con la distorsión. Y uno no sé cómo maneja exactamente el control de distorsión. Pero si distorsiona, revisen que tengan el volumen a un nivel apropiado. Y no se excedan de volumen. Que eso limita la vida de sus oídos. Vamos a escoger otra herramienta. Digamos, otra brocha. Otra brocha. Y ponemos aquí un poco más abajo esta brocha. Esta es más brillante. ¿Ok? Este... Y... La escuchamos. ¿Ok? Otra brocha. Un poco menos brillante. Otra brocha. Son distintas capacidades, tamaño, forma, en fin. Y esta línea recta es que se hace en líneas rectas. Si yo quisiera hacer una línea continua, entonces tendría que bajarle el espaciamiento para que ese puntico se pegue uno a otro. Vamos a poner un espaciamiento de un 3%. A ver qué es lo que pasa. Tratar de mantener la línea recta. ¿Ok? Ahí me apareció bastante gordo, lo que significa que no es de un píxel. Esto es un tamaño bastante grande. Si yo quisiera que fuese un píxel para que sea la sinusoide sola, también sería bastante poco sonora. Y... Porque al sumarse es que se ve más brillo. Y tendría que cambiar la escala para poder tenerlo más pequeño. Voy a reproducirlo con la barra espaciadora. Entonces, esta herramienta fue la que había usado antes. Si uno lo hace de derecha a izquierda, es una... Un triángulo que va, digamos, de un clúster de sinusoides a un solo sinusoide, gradualmente. Este... Si lo hago aquí, tiene... Si lo hago al revés, de izquierda a derecha, es creciendo. Y tiene un cierto gradiente. Ahora, si yo le agrego gradiente, por ejemplo, este gradiente es oscuro, claro y oscuro, va a ser un fade in y un fade out. ¿Ok? Ustedes pueden ir escuchando lo que van haciendo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, estas son para explorar, para jugar con ellos y para comenzar a tener ideas y controlar lo que uno quiere que suene. ¿Ok? Uno prueba y a veces uno no tiene idea de lo que va a sonar, pero es bueno que una vez que escuchan el resultado digan, ¿por qué sonó así y no de otra manera? Y así pueden explorar mucho más las otras herramientas. ¿Ok? También en el modo, pueden borrar información. Pueden aclarar información. Pueden hacer como una... Estas son operaciones matemáticas. Esta es la herramienta de seleccionar, que con el botón de la izquierda uno le da click y después arrastra y toda esta área va a ser la área seleccionada. Aquí está el submenú de cada herramienta. En este caso se puede cortar, es decir, hacer un cut, quitar la información que está aquí y que quede en el clipboard para poder pegarlo en otro sitio. Copiarlo, que se copie y se puede pegar en otro sitio sin removerlo. Pegarlo, pegar la información que está en el clipboard, pegar la información que se ha copiado o que se ha cortado. Y el paste mask, que realmente no sé muy bien lo que es. Esta es duplicar. Esta es la herramienta para recortar. Que tampoco sé exactamente qué es, puesto que uno puede recortar aquí también la selección. Así que no sé, este no lo he utilizado hasta ahora. Y aquí en efectos hay distintas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, pegar y digamos, una vez que uno hizo la selección y copió después uno puede cambiar el tamaño de la selección y copiar entonces ese sonograma que es como se llama el dibujo sobre Enhance, ese sonograma se va a estirar o se va a encoger va a estar en otra altura y uno puede variar los parámetros del sonido de esa manera también. También uno puede agregarle ruido, con lo cual va a tener unas explosióncitas del sonido puede cambiar la ganancia, ponerlo a sonar más duro puede normalizarlo, que es un cambio de ganancia a 0 dB y todas estas cosas que es cuestión de experimentar con ellas. También uno le puede agregar un gradiente y aquí está la cantidad de efecto que se le agrega. Voy a salirme de aquí y acá está en una selección se puede crear una brocha se puede hacer un loop, eso no lo he usado y bueno, todo lo que se dice aquí. Esta herramienta es una herramienta para crear capas capas, déjame deseleccionar todo y aquí se pueden crear capas como otros programas de dibujo donde entonces si uno crea una nueva capa esta capa es independiente de la que está abajo tiene una opacidad, por lo tanto uno puede hacer una mezcla entre distintas capas y uno puede borrar una capa aquí se puede, si uno escribe algo uno puede ponerla en cero puedes cargar un archivo a esa capa en particular y puedes también convertir sumar todo en la capa de más abajo o todas las capas que se tengan se puede sumar en un solo archivo en una sola capa que por ejemplo, si yo en esta capa hago un dibujo y ahora me voy a las capas aquí lo apago, lo quito entonces no estoy viendo lo que está en esta capa y si yo pongo que hacer si yo pongo que se aquí abajo lo borro pero no tengo para borrarla digamos que yo no quiero tener la capa disponible aunque no me hace ningún daño entonces bueno, lo que uno puede hacer lo que yo he encontrado que se puede hacer es hacer una fusión con la capa de abajo como es aquí me dices digo que sí entonces ahora tengo una sola capa fusionada con toda la información de la otra capa pero como yo borré la información de la capa no tengo nada si hubiese dejado ese triángulo estaría presente ese triángulo con las capas también este pueden este con las capas el modo se puede sumar una capa con la otra se puede restar una capa con la otra multiplicarla solamente volverla más más clara o solamente volverla más oscura este todo esto es necesario experimentar yo no he usado mucho estas herramientas pero en algún momento si me gustaría poner a jugarme con eso a jugar con eso en algún momento en algún momento me gustaría jugar también con esos elementos y tener más más posibilidades sin embargo con las herramientas tal como están indicadas y también importando los WAVs este que es algo reciente de este año de hecho y este programa lo conozco yo hace ya bastantes años pues la verdad es que es bastante poderoso y es interesante lo que se puede hacer esta herramienta es para hacer zoom y en esta herramienta si yo coloco si yo me coloco sobre esta sobre las letras que aquí dice que el zoom es de 1.12 le doy con el clic del botón izquierdo y este pongo puedo ampliar la el eje horizontal o puedo disminuir el eje horizontal por ejemplo aquí puedo ver a partir de 0 que no lo veía antes entonces puedo dejarlo así también aquí puedo controlar el eje vertical y de esa manera yo puedo este precisar más donde estoy colocando este donde estoy dibujando cierta área estoy dibujando quiero verlo más grande quiero ponerlo más pequeño tengo una obra más larga entonces aquí el zoom puede ser una herramienta bastante útil el zoom solamente es visual el zoom no va a alterar en absoluto el sonido solamente es lo que tú estás viendo en el caso de lo que hablaba del del paste con resize si altera completamente el resultado este este menú de aquí es un menú para crear un nuevo una nueva un nuevo proyecto de Lanz guardar guardar el proyecto si lo quiero guardar entonces aquí tengo para para este escoger donde donde quiero yo donde quiero yo guardar los documentos ese tipo de cosas este navego aquí por el menú y entonces y le coloco el nombre aquí borro esto y le coloco el nombre que yo quiero para mi archivo vuelvo a darle aquí aquí puedo cargar una un 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 este este creo que es un guapo lo que puedo cargar ahí déjame ver acá porque tengo exportar importar aquí puedo exportar a guapo con lo cual lo que yo ya tenga sonando y que me gusta el resultado ya quiero grabar quiero grabar un 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 archivo de sonido con WAF que graba en WAF este entonces como lo dice aquí entonces ahí uno va este le da aquí y entonces aquí uno escoge el nombre del archivo que uno va a exportar y a donde lo quieres colocar también uno puede despertarlo como un PNG o como un JPG un JPG en blanco y negro este wifi export import va a ser algo por internet no sé realmente no lo uso aquí está la calidad para exportar el WAF y aquí está también estas dos son parámetros de la calidad la tasa de desempleo y el número de bits la resolución yo normalmente uso la la resolución el tasa de desempleo de calidad de CD y una resolución de 16 bits que es bastante común muchos programas lo abren de 32 bits en más calidad pero entonces hay programas que no lo abren yo prefiero utilizar los 16 bits ok y este es lo 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 digamos las condiciones del para los los settings este es el proyecto entonces yo por ejemplo aquí este aquí me dice cuál es el el ancho del del proyecto en píxeles no es el tiempo ok si yo quisiera decir que quiero hacer 20 segundos el que mi archivo me dure 20 segundos tendría que calcular cuántos píxeles es eso y eso lo puedo calcular con este la el número de bits por minuto y el número de píxeles por bit entonces tengo que hacer una regla de 3 para decir bueno tantos píxeles son tantos son tantos segundos o minutos con el bit por minuto hay que convertirlo a bits por segundo multiplicándolo por 60 este para 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 poder hacer este cálculo y el la altura es de 5200 píxeles yo coloqué esto el ans que ustedes van a abrir por default no 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 tiene esta no tiene en esta resolución yo descubrí importando un WAF que mientras más altos son el número de píxeles mejor va a ser la calidad del audio que se importa de hecho yo importé un sonido y no me no fue nada parecido al sonido original y cuando le cambié los píxeles si logré que fuera el mismo sonido esta es la frecuencia más baja y a partir de aquí en este caso tenemos este 10 octavas las 10 octavas que están en el teclado las 10 octavas a partir de esta frecuencia mínima y este todo esa toda esa distancia vertical de 10 octavas a partir de 16.35 hertz está expresado en 5200 píxeles por lo tanto tiene muchas más sinusoides un píxel un sinusoide por píxel que va a dar esa resolución esa calidad del el sonido ok aquí también uno puede cambiar el número de notas por octava por lo tanto uno puede tener una referencia del teclado que sea más que sea una referencia del teclado que sea por ejemplo microtonal entonces aquí esto es una frecuencia aleatoria aquí está colocado un 50% yo normalmente la quito la pongo 0% esto significa que va a variar creo yo que significa que va a variar este la frecuencia alrededor de lo que uno colocó es decir te va a dar un poquito de vibrato te va a engordar un poquito el sonido y esto ya son las cantidades de pulsos por minuto y la cantidad de píxeles por pulso y el número de pulso es lo que está expresado es lo que está expresado aquí entonces aquí hay dos pulsos aquí hay un pulso uno dos tres cuatro cinco seis entonces ahí uno va viendo el número de pulsos que uno que uno que uno ha hecho que para el ancho para el ancho pueden buscar alguna de mis obras que bueno no hay una obra en particular que son juegos de luz que lo he hecho con el con el ANS y he grabado la pantalla quitándole justamente en 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 visualización he quitado los elementos que no quiero que se vean en la en la pantalla y he grabado la pantalla así como estoy grabando la pantalla de este tutorial entonces bueno este espero espero haber sido suficientemente completo para que puedan disfrutar el programa y también lo suficientemente claro cualquier duda cualquier comentario por favor colóquenlo en el canal que trataré de responder a la medida de lo posible muchas gracias y hasta una próxima de lo posible Gracias.